Me llamaron tierra seca, sí Y dijeron tú no vas a producir Y con mi alma quebrantada al altar me dirigí No se oía mi voz pero mi corazón sí Como la vara vieron en el altar reverdeció Reverdecerás, reverdecerás Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó Reverdecerás, reverdecerás Me llamaron tierra seca, sí Y dijeron tú no vas a producir Con mi alma quebrantada al altar me dirigí No se oía mi voz pero mi corazón sí Como la vara vieron en el altar reverdeció Tú reverdecerás, reverdecerás Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó Reverdecerás, reverdecerás Como la vara vieron en el altar reverdeció Tú reverdecerás, reverdecerás Lo que se secó, lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó Reverdecerás, reverdecerás Como me viste entrar, no me verás salir Como me viste llegar, no me verás ir Algo Dios hará a mi favor Como me viste entrar, no me verás salir Como me viste llegar, no me verás ir Porque algo Dios hará a mi favor Como me viste entrar, no me verás salir Como me viste entrar, no me verás ir Algo Dios hará 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 Como la vara vieron en el altar reverdeció Tu reverdecerás Tu reverdecerás Rebeldecerás Tu matrimonio reverdecerá Tu ministerio reverdecerá Y lo que estaba seco reverdecerá Y lo que estaba muerto resucitará Tu matrimonio reverdecerá Tu ministerio reverdecerá Lo que estaba seco reverdecerá Lo que estaba muerto resucitará Con la vara de arroz en el altar Reverdeció la senda Tu reverdecerás Tu reverdecerás Reverdecerás Con un aplauso al que vive